Hola, me alegra mucho verte aquí. Bienvenido a Caliente Casino. ¿Sabías que el reinado de Isabel I se extendió a lo largo de cuatro décadas y a este periodo se le conoce como la Era Isabelina? Esta es la temática del fabuloso juego que veremos hoy. Acompáñame. Queen's Night fue desarrollado por Williams y es una máquina de cinco rodillos y 30 líneas de pago fijas. Los símbolos de mayor valor serán la corona, el escudo, el caballero y el castillo. El comodín está representado por la reina Isabel I, quien también fue conocida como la reina virgen. El número de giros gratis que puedas obtener depende de la cantidad de símbolos de dispersión que juntes. Es decir, si logras aterrizar tres símbolos de dispersión, ganarás 10 giros gratis, mientras que si obtienes cuatro o cinco símbolos de dispersión, ganarás 15 o 20 giros gratis respectivamente. Por otro lado, los símbolos de menor valor en Queen's Night son las cartas de la baraja, o sea, 10, foto, 15 y el as. Queen's Night es una muy buena opción para tu siguiente visita a Caliente Casino. No olvides dejarnos tus comentarios y tu opinión al jugarlo porque nos encantará saber tu experiencia. También recuerda suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales para que te enteres de las nuevas máquinas y juegos que tenemos para ti. Nos vemos en el siguiente video.